...al ring, iba a decir al escenario, obviamente, la costumbre mera, que se llama Lucas Sequeira, que está jugando en las inferiores de Independiente, Lucas, es un chico que promete mucho, un chico con mucho corazón, con mucha garra, venga Lucas querido. A Lucas, los jugadores de primera le firmaron toda la camiseta y el sueño de él era que la Tuti se la firme también, así que Tuti querida venga para acá para el ring a cumplirle el sueño a nuestro amigo Lucas. Acuérdense, Lucas Sequeira, ¿cuál es el sueño de Lucas como jugador de fútbol? Jugar en primera, bueno está bien, y después el mundial también, el mundial representante argentina. Acá viene la campeona Tuti querida para firmarle la camiseta a nuestro amigo Lucas. Acuérdate, Lucas Sequeira, después de nombre, va a andar dando vueltas por el mundo del fútbol. Fútbol, boxeo, todos los deportes son buenos a practicarlos. Gracias, Tuti querida. El aplauso para Lucas, por la nueva promesa de este fútbol argentino. Vamos, Lucas querido, ropa, ¿eh? Gracias, Luquitas. Se viene la tercera pelea amateur de la noche a prepararse, señores y señores. Esto no se detiene, tenemos más boxeo. Gracias, Luquitas. Gracias, Luquitas.